El otro día hablábamos de algunos errores que cometen los empresarios familiares y puntualmente de la resistencia a celebrar o firmar algunos documentos claves. Es muy importante hoy referirme a las donaciones. La importancia que si se hacen donaciones a los herederos, se tomen todas las precauciones para que mañana no generen problemas por violación de la legítima hereditaria. Es muy importante que si dono mis bienes, me reserve el usufructo para no quedarme en la calle. Es muy importante que como usufructuario pueda controlar lo que hacen mis hijos con el campo, porque a lo mejor me quedo sin los beneficios del usufructo porque he administrado mal. Por eso muchas veces puede ser malo generar donaciones. No hagan planificación familiar solamente por razones impositivas. Puede ser un muy mal consejo. Y después piensen que si tenemos una empresa familiar, no es para todos los hijos. Por lo cual si hay otros bienes, podemos planificar para dejarle otros bienes a los hijos porque no es necesario dejarles a todos la misma empresa. Por último, quiero hablar de un error muy grave que está muy de moda hoy y que vino para quedarse. Que es la permisividad en materia de conflictos de interés. Más que nunca el conflicto de interés es una enfermedad, un cáncer que afecta a la empresa familiar por adentro y la carcome. Porque empezamos a generar chacras adentro de la empresa. Porque no sabemos hacer otra cosa todos los herederos, todos los primos y empezamos a competir. O empezamos a generar negocios marginales que son como lacras que se agarran a la empresa. Es muy importante entonces desarrollar reglas de transparencia, de que todos estén informados en forma simétrica y de abstenernos cuando se trata de tomar decisiones que si las fomentamos es porque tenemos un interés particular. Espero que estas ideas las podamos seguir ampliando en otro momento. Un gran saludo para todos. Un gran saludo para todos.